Música Desde el 16 hasta el 21 de septiembre se va a llevar a cabo una nueva edición de Festiclón Festiclón de primavera, la nariz como bandera, esta vez es el lema y estamos con Malena Bravo del Centro Cultural Provincial para que nos cuente sobre este evento que ya es un clásico Ya es un clásico, es el séptimo año, por suerte hemos podido mantenerlo en continuidad a nuestra sorpresa con la repercusión que tiene estamos orgullosos de decir que es un ícono también en la ciudad así como está el Tromonaza, como está el Festival de Jazz está el Festiclón, el Festival de Clón acá en Santa Fe que es conocido a nivel nacional por todos los clown y payasos y también a nivel internacional han venido espectáculos de primer calibre de afuera así que para nosotros es un orgullo y una felicidad poder estar hoy compartiendo esta noticia de que continuamos con el Festi y ya es el séptimo año Bien, el 16 y el 17 son fechas dedicadas especialmente a escuelas, me decías Exactamente, nosotros siempre hacemos Festiclón en primavera que es durante la semana de la primavera en este caso los dos primeros días que es lunes y martes 16 y 17 está dentro del programa Aprendiendo Juntos a Ver Teatro un programa que hace el Centro Cultural y este programa está enmarcado esta vez dentro del Festiclón así que son espectáculos para niños de clown nos visita un espectáculo de Brasil y un espectáculo de Mendoza de Entre Ríos, no de Mendoza, de Entre Ríos Y después sí, el 18, gran apertura grande El 18, el miércoles, se inunda la ciudad de Narices de Payaso cortamos la puerta del Centro Cultural, cortamos la calle también y ahí el gran espectáculo de apertura también es un clásico nuestro espectáculo de apertura con más de 30, 40 payasas, actores que actúan y con la fanfarria que es la banda musical del festival Este año es un año muy especial porque el festival va a ser el homenaje a nuestro querido amigo, compañero, gran artista que se nos fue en abril Fernando Trompa González, el capitán de los payasos así que, bueno, es un espectáculo de homenaje a él y el festival va a ser totalmente un homenaje Bien, y después siguen todos los días, hasta el sábado con compañías de distintos lugares, con clowns ¿De dónde vienen? A los que recuerdes, porque me imagino que es de... Mirá, vienen de Buenos Aires, del país de Buenos Aires de Mendoza, de Entre Ríos también vienen de Brasil hay un espectáculo de coproducción Francia Argentina tenemos como la primicia de decir acá que hay dos grandes espectáculos que estamos muy contentas de que puedan venir al Festi Clown uno es un espectáculo que es un ícono dentro del teatro nacional dirigido por el gran dramaturgo y director Mauricio Cartún que se llama Terrenal es un espectáculo de hace cuatro años que está en cartelera siempre a sala llena con premios como Mejor Director, Mejor Espectáculo, Mejor Dramaturgia así que es, digamos, una joya y un placer que pueda venir a Santa Fe a nuestro espectáculo, a nuestro festival de clown porque si bien no es un espectáculo de clown sí que tiene elementos de clown como por ejemplo la gran actuación de uno de los actores que es un gran payaso Martínez Bell y también hay un gran actor de Santa Fe que están viviendo en Buenos Aires que es Bruza que actúa ahí así que es un placer que el miércoles después de la apertura en la calle abra en la sala mayor terrenal bien, nosotros siempre aclaramos esto acá además de la pregunta de la diferencia con el clown pero esta vez no la voy a hacer que esto no es únicamente el festival no es únicamente para chicos y chicas también adultos pueden ir a disfrutar de distintas obras de distintas presentaciones exactamente nosotros siempre quisimos también realzar eso que no esté solamente vinculado el payaso el clown a las niñas sino que también es para adultos sí que entra en el inconsciente y en la lógica infantil de cada uno tiene que estar relacionado con el universo infantil pero no es para niñas nomás y tal es así que también va a haber como todos los años que es un clásico el clown barrette del festi-clown que es trasnoche a partir de las once y media, doce de la noche ¿de cuál día? ¿de qué día? va a estar el jueves y el viernes va a ser más extenso todavía donde tenés números musicales, excéntricos musicales de clown, de bufón pero sobre todo eso como más subido de tono no es para niños es más bufonesco y eso es un espacio donde hay barra para tomar bebidas, etc. y ahí, bueno no nos hacemos cargo de lo que pase está bien y lo que pasa en el festi-clown ¿cómo se llama? en este momento que me dijiste de trasnoche el clown barrette el clown barrette queda en el clown barrette exactamente así que el que quiere ver qué pasa tiene que ir bien bueno, muchísimas gracias por ver ah, eso sí decime cómo hace la gente les verá interesado y quieren saber bueno, a mí me gustaría ver esto o aquello ¿a dónde recurren? bueno supongo tienen que ir al Centro Cultural Provincial en calle Junín 2457 pueden ir a la boletería y preguntar ahí pueden llamar por teléfono también al teléfono del Centro Cultural o ver toda la programación en la página del Centro Cultural que es www.sencultu.com.ar y luego tenemos el Facebook del festi-clown que es festi-clown en primavera donde también está toda la programación no me quiero olvidar de decir que siempre tenemos extensiones del festival que no solamente está en la casa central sino que también intentamos ir a otros lugares en esta oportunidad vamos a ir con la organización de Manzanas Solidarias al Barrio Norte a llevar un espectáculo y también vamos a ir a un espacio independiente muy conocido en Santa Fe que es la 3068 que va a haber un espectáculo de Mendoza muy lindo y que además va a haber una gran fiesta final del festi-clown bueno muchísimas gracias por la visita Malena lo mejor para este festi-clown y que sigan muchísimos años más bueno muchísimas gracias todos los invitados en estos días fueron juzgados usted recuerda la masacre de Ituzangó y Las Heras año comienzo de 1977 fueron masacrados militantes de la organización Montoneros y una vecina que fue la primera en caer ante la balacera de que la fueron a matar directamente sin tomar nota a quien estaban seguramente trajimos a dos compañeros para algunos de ellos testigos otros ellos miembros y referentes de las organizaciones de derechos humanos de la ciudad de Santa Fe Marcelo Villar y Hugo Cosman para que nos comenten que fue lo que pasó cuáles fueron las sentencias y a qué se debieron estas sentencias que alguna gente parecería que las desconoce bueno vamos a informarlo a los que quieran informarse sobre estos hechos de terrorismo de Estado de la última dictadura militar ¿cómo andan Marcelo y Hugo? bien Oscar muchas gracias por la invitación bueno un gustazo sí estos fueron tres hechos acadecidos en la ciudad de Santa Fe que conmacionaron en su momento a nuestra ciudad uno en octubre y los otros dos en el mes en octubre del 76 y el otro en enero los otros dos en enero del 77 el más conocido es Ituzango de las Heras por la magnitud de lo que sucedió ahí y creo que una de las cosas más importantes de la sentencia más allá que a veces con los montos de las penas uno le queda el sabor a poco en algunos casos bueno en este caso tres fueron absueltos yo creo que con la justicia vamos escribiendo la verdadera historia porque en aquel momento los tres hechos fueron o trascendieron este públicamente por la información de la policía y de la fuerza de seguridad como tres enfrentamientos ¿no? gracias este sin embargo la justicia dice que se trataron de homicidios con alevosía este perpetrados con alevosía por eso la sentencia por eso la sentencia por eso yo creo el valor más allá del monto de las condenas el valor de cómo recuperamos estas tres historias que son parte del genocidio que vivimos los argentinos durante la dictadura ¿no? así es pero me decían que la primera víctima fue una vecina en el caso de que se fue la acera claro la primera muerte que se produce es de una vecina que muere un disparo la hija alcanza a salir del departamento que queda vacío y supuestamente o aparentemente gracias a esa situación es que se salvan los hijos de los sicales ¿no? este que los ocultan y los protegen con colchones en el departamento porque el departamento de los compañeros que viven ahí realmente es destruido ¿no? con la cantidad de tiros y el calibre de las armas usadas fueron a matar ¿no? fueron a matar sí, sí porque cuando matan a Elina de Carlin esta señora que decía Marcelo ella va a cerrar una ventana y cuando abre y se asoma la ventana recibe un disparo desde afuera el primer disparo que se hace que después bueno hubo una balacera que duró cerca de tres horas pero una de las cosas que quedó claro ahora a lo largo del transcurso del juicio oral y además en el dictamen de los jueces fue de que Elina de Carlin fue víctima en este caso de los asesinatos provocados por las fuerzas armadas ¿no? en este caso yo creo que eso es importante también que quede en claro porque se había dicho en su momento algunos siempre acusan a los terroristas como que ellos la habían matado cosas por el estilo ¿no? pero eso es importante el hecho de cómo la verdad histórica se va construyendo a través de estos juicios además de de que quedó hay sentencias importantes por supuesto que hubo también obsesiones hubo cuatro condenas perpetuas tres a militares y una a un policía del área de inteligencia del D2 y después hubo sentencias dos a quince años y tres a doce años es decir lógicamente que las sentencias las condenas que se dan se hacen en función del grado de participación que tienen los distintos integrantes de la fuerza represiva en este caso lo cual a nosotros nos parece correcto porque no no se puede este digamos condenar indiscriminadamente tampoco creo que que eso bueno eso hay que los jueces tienen en eso su análisis yo creo que hubo un muy buen trabajo de investigación por parte de la Secretaría de Derechos Humanos que aportó mucha documentación que no es fácil porque reconstruir esto a más de cuarenta años de ocurrido no es tan sencillo de la fiscalía y también de la querella de hijos que actuó en este caso también representando a la familia Gómez y Pioti que eran dos de las víctimas y que qué análisis te queda Marcelo de esta situación siempre con el planteo de memoria verdad y justicia a pesar de que pasaron más de cuarenta años yo creo que el resultado es positivo como decía Hugo recién poco a poco pensar que además bueno los juicios se demoraron más de veinte años por las leyes en su momento de impunidad punto final y evidencia de vida lo cual retrasó esta instancia de los juicios pero más allá de las condenas que vamos logrando lo que decía vamos reconstruyendo esa verdad de lo que sucedió que ha sido trabajo de las víctimas y de los sobrevivientes porque los militares nunca han reconocido nada de lo que han hecho sí por supuesto o sea que es un trabajo lo que comentaba Hugo recién que surge de los documentos que están en el archivo de la memoria como muchos de esos se han autoincriminado y por eso hoy pudimos juzgar con nombre apresivo a la persona porque no no todos lo podíamos conocer no no vaya me acuerdo que yo estuve cuando él hizo su su declaración que decía que él fue y quedó inconsciente en un tiro que le dio en el casco y se despertó a las 6 de la tarde y después los testimonios rebaten esa situación incluso lo mismo que él asienta dentro del ejército porque él hace un reclamo interno porque pensaba que no le habían retribuido de la manera de lo que él había portado en la lucha antisubversiva digamos y él mismo ahí cuenta la situación claro sí otra cosa que es cierto que también se vio en este juicio los testimonios que acá no hubo sobrevivientes acá fueron asesinados todos pero hay que destacar los testimonios de algunos soldados de la época es decir los soldados también le han llevado estos operativos porque eran para que hagamos una idea eran cuatro personas que estaban dentro de un departamento en el primer piso y se hizo todo un trabajo de inteligencia previo para identificar incluso sabían quiénes estaban en cada uno de los pisos del edificio y concentran ahí no sé alrededor de entre 80 y 120 efectivos para rodearlo y a eso le llaman enfrentamiento y llevar a los soldados también soldados ahora soldados sí yo creo que importante los testimonios de ellos no así el testimonio de los oficiales o sea lo que se ve también es que sigue el pacto de silencio claro cubrimiento entre ellos digamos se sigue ocultando todo no han aportado nada digamos al esclarecimiento del hecho eso también lo señaló la fiscalía cuando lo excusa es decir nadie fue nadie tiró nadie siempre era era lo mismo todos decían igual como él pegaron un tiro en el casco y se despertó después todo era pero lo que lo que deja en claro que era el modus operandi de ellos es decir iban a matar directamente no era apresar llevarlo a la justicia juzgarlo y ver si eran culpables y en todo caso hacer un juicio en eso me acuerdo fue para mí me pareció muy interesante en el alegato de la fiscalía cuando el fiscal no no en el alegato me parece que cuando vaya extiende su declaración y acepta preguntas de la fiscalía le pregunta que si le habían exhibido a la supuesta gente que después dice que le iban a detener y que ellos se resistieron y que dice que no de la operativa si le habían exhibido a la orden del juez competente que no existía porque además no había ni siquiera juez competente porque estábamos en una dictadura el gobierno del estado había sido usurpado por las fuerzas armadas o sea que no había legalidad ninguna así que yo creo que más allá de lo que decía de las condenas lo bueno es que uno va reconstruyendo la verdadera historia así es bueno le agradezco la presencia y bueno para que los santafesinos podamos tener memoria real de que los que pasó y bueno como dijeron nunca más ¿no? así es yo creo que eso es lo importante ¿no? que la construcción de la memoria es algo permanente no es que diga bueno tiene una fecha de finalización en un país como este que hubo un genocidio todas las nuevas generaciones tienen que saber lo que ocurrió porque esa es la forma de construir una barrera para la defensa de la democracia de las instituciones y romper con el odio también también pequeños datos que están pasando en la actualidad exactamente gracias por la presencia gracias a vos gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Con el Kini late más Dale, prendete Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar todas las semanas